¡Suscríbete al canal! 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 Y si me acerco tantito, luego lo vas a probar. Si lo probabas y veas que sabroso está mi pan, de probarlo y saborearlo los labios te vas a chupar. Te quedarás con las ganas por sentirte un Don Juan. Confórmate con el aroma que a otro se lo voy a dar. Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Morena, roca aguda, boquita de carne humana! ¡Cuerpo de lindas y llenas, cachetes de roca ganada! Y ya me dije a Tolito, ¡ahora dame la empanochada! ¡Esta rica empanochada todas la quieren mover! ¡Yo que tanto la he cuidado y no le siento ceder! ¡Mejor busquen otra mancha y ya déjame de joder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!